Como por ejemplo para hablar del plan piloto de los negocios y el comercio del entretenimiento en la ciudad de Cali que comienza a darse desde el día de hoy y lo van a hacer con agua. Explíquenos por favor mi querida Clara Rocío, ¿cómo va a hacer eso? Hola, muy buenos días. Pues agua el hulo es un término popular muy tradicional de la cultura caleña que básicamente lo que hace es referencia a las reuniones sociales de antaño donde la gente se congregaba a bailar salsa y para pasar ese rato, para pasar el calor un poquito pues tomaban agua del hulo. Con el tiempo esto fue cambiando y ya se incorporaron bebidas como las gaseosas pero nunca el licor. Por eso hoy en medio de la pandemia lo que se quiere hacer es recuperar esta tradición de agua el hulo rumba sana sin licor. En un pacto por la vida en la alianza estratégica, administración municipal y el sector empresarial del Parque Alameda cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, cada establecimiento tendrá ocho mesas disponibles para atender por mesa seis personas en el horario 4 de la tarde a 12 de la noche. Alístense, hagan sus reservas en dos sitios fundamentales, Pulevar del Río y Parque Alameda. En los entornos de esta discoteca ustedes pueden hacer su reserva y disfrutar tres horas. Y en pocos minutos se dará inicio al montaje de toda la estructura para que los alrededores del parque se conviertan hoy en la pista de todos los caleños. Para venir hay que tener en cuenta que deben estar con una reserva, que deben hacer sus pedidos por un código QR y que además estarán sometidos a los tamizajes, tomas de temperatura y demás protocolos de bioseguridad. Además, para bailar estarán en una zona demarcada y lo tendrán que hacer con tapabocas. Con esta información yo me despido desde el centro de Cali. Clara Rocío Bonilla, Noticias Caracol.